Buenas amigos, pues seguimos adelante. Estamos finalizando ya los códigos de la caldera de Dietrich, el modelo VivaBench. En esta ocasión hablaremos del código E43. Bueno, pues ahí estamos hablando de un límite de parámetros. Bueno, pues sabemos que el error puede ser que los parámetros de automatización estén ajustándose. Lo que tiene que ver con el E43, pues eso nos está aludiendo al límite de los parámetros de la caldera. Recordamos que los códigos son orientativos, amigos, y estas cosas pues debemos de hacer las comprobaciones pertinentes. Ya por lo menos teniendo el código sabemos por dónde va el problema. Vale amigos, chao.